El guatemalteco Kevin Cordón logró el subcampeonato del Guatemala International Challenge de Badminton 2014, luego de caer en la gran final ante el español Pablo Avian, 3-1 en el Coliseo Deportivo de la Zona 5. Kevin mostró a lo largo del torneo estar casi al 100% de su recuperación, dejando en el camino a badmintonistas de Europa y los mejores de América, como en los octavos de final al estadounidense Zatawad Pongairat, en los cuartos al mexicano Antonio Osegueda y en las semifinales a Niñor Seguín de Estados Unidos. En la gran final Cordón inició arriba en los sets al llevarse el primero 11-4, luego el español Pablo Avian, número 58 del mundo, logró leer el juego del Zacapaneco derrotándolo con los parciales de 8-11, 5-11 y 10-11. El próximo torneo que tendrá Kevin será el campeonato panamericano a realizarse en Canadá en el mes de octubre, en donde luchará por volver a ser campeón del área. ¡Suscríbete al canal! En dobles masculinos, los nacionales Jonathan Solís y Rodolfo Ramírez obtuvieron también el subcampeonato al caer en la final ante los franceses Laurent Constantin y Mathieu Lo Jinping, con parciales de 11-9, 11-7, 9-11, 9-11 y 11-10. En la rama femenina, Nictés Sotomayor se quedó con la presea de bronce, luego de ser derrotada por la italiana Janine Ciccone. ¡Tres sets a dos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!